Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joaquín Mateos y estamos empezando esta pequeña introducción a lo que es la programación web. Va a ser una serie de videos donde vamos a aprender un montón de cosas nuevas y vamos a iniciar con HTML. Para empezar vamos a ver qué es HTML. HTML es un lenguaje de interpretación para los navegadores web. HTML significa Hypertext Markup Language. No es un lenguaje de programación como Javascript o como C Sharp, pero es un lenguaje muy simple, muy básico, pero sumamente importante entender a la hora de querer aprender a programar web. En la programación web uno luego de aprender HTML es necesario aprender otros lenguajes de programación como puede ser Javascript para poder interactuar con el usuario y con bases de datos, por ejemplo, aprender ASP o aprender PHP, dependiendo el rumbo que uno quiera tener en este mundo de la programación web. Pero para empezar, HTML es lo principal y sumamente sencillo. Así que vamos a utilizar una herramienta de w3school.com. Aquí en esta página ustedes van a poder encontrar un montón de ejercicios, un montón de ejemplos, un montón de documentación sumamente importante, sumamente clara, tanto de HTML como de otros temas que pueden después investigar. Pero nosotros vamos a empezar por este tema. También tiene la posibilidad de tener un editor web, lo cual es muy muy útil. Vamos agrandando un poco la letra. En este editor nosotros podemos escribir nuestro código HTML, darle run y vamos a poder ver nuestro resultado aquí a nuestra derecha. Pero también me gustaría que pudiesen entender que este lenguaje es sumamente simple de programar o de escribir y lo podemos hacer tanto en un blog de notas como en un editor web o también en un sistema de programación, en un IDE de programación como por ejemplo Visual Studio. Nosotros vamos a enseñarlo utilizando la herramienta más simple y que todo el mundo tiene, un blog de notas. Vamos a abrir aquí un blog de notas. Vamos a crear una, nuestro primer página web y necesitamos entender que es un lenguaje de etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Básicamente son pequeños códigos o pequeñas palabras que van a representar algo para la interpretación en el navegador. La etiqueta principal es la, precisamente, html. Tu etiqueta se pone entre el signo menor y mayor y se cierra dicha etiqueta de igual manera, pero agregándole un slash adelante, una barrita cruzada adelante. Básicamente aquí comienza la etiqueta html y aquí finaliza nuestra etiqueta. Tu etiqueta tiene que estar contenida, no puede estar resuelta. La etiqueta html es la principal y luego de ahí adentro vamos a ir escribiendo otras etiquetas que nos van a ir dando distintos resultados. Luego de html tenemos dos etiquetas principales. Vamos a hacer, yo le hago una tabulación para que se pueda interpretar mejor. La etiqueta head, que básicamente significa cabeza, en inglés, o cabecera podríamos decirle, y la etiqueta body, que es el cuerpo de nuestra página. Muy bien. Fíjense que tanto la etiqueta head y la etiqueta body están contenidas dentro de la etiqueta html. Siempre recuerden eso, no puede una etiqueta, por ejemplo, comenzar dentro del html y terminar, vamos a suponer que esto lo escribiésemos aquí afuera, terminar fuera. Esto sería incorrecto, toda etiqueta tiene que estar contenida. Muy bien. Vamos a aprender algunas etiquetas básicas hoy, muy muy simples, pero quiero que ustedes entiendan para qué funcionan estas principalmente. Head es la cabeza de nuestra página. ¿Qué significa? Que ahí va a estar contenido todo lo que va a ser referencia a nuestro sitio web que no se va a ver o visualizar en el cuerpo de nuestro navegador. Por ejemplo, va a estar el nombre de la página web. Eso aparecerá en la barra superior de nuestro navegador. También va a contener información relevante como referencia a hojas de estilo que aprenderemos más adelante, o referencias a hojas de javascript que nos van a ayudar a interactuar con el usuario y con datos, con bases de datos y cosas por el estilo. También podemos contener el icono y cosas por el estilo. Y en nuestro body se va a contener todo lo que se va a ver en la web. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, nuestro head, como ya dijimos, va a contener, por ejemplo, el título. Vamos a agregarle un título. La etiqueta título. La agregamos. Recuerden que siempre debemos cerrar nuestra etiqueta con el slash. Y aquí le vamos a poner nuestra primera web. Y a nuestro cuerpo le vamos a agregar un pequeño mensaje en la programación. Aquellos que ya saben programación, normalmente hacemos un pequeño mensaje inicial que se llama hola mundo. Es como el mensaje de hola mundo. Aquí estoy por primera vez. Esta página, vamos a guardarla. Vamos a ir, tengo una carpeta que se llama introducción a la programación web. Vamos a guardarla como hola mundo. Pero le vamos a agregar la extensión. Si en el blog de notas guardásemos, directamente nos va a guardar un punto txt, que es la extensión de los archivos que utilizan los blogs de notas. Pero nosotros lo vamos a guardar como un punto HTML. HTML son las siglas de la extensión para que lo abra el navegador web y lo pueda interpretar. Vamos a dirigirnos a nuestra carpeta. Fíjense que ya se le agrega el icono de nuestro navegador. En mi caso es Brave, que es el navegador que estoy utilizando. Pero podría aparecerles el icono de Chrome o el icono de Edge, el navegador que ustedes utilizan. Vamos a darle doble clic. Fíjense que se abrió nuestra primera web. Dice de título. Es lo que nosotros teníamos en el head. Y un mensaje llamado, que dice hola mundo, que es lo que contenía nuestro body. Vamos a agrandar un poco acá la letra para verlo. El hola mundo que contenía nuestro body, ¿sí? De una manera muy, muy simple. Y en cinco minutos, menos, no sé cuánto tiempo. Cinco minutos, seis minutos, ustedes ya pudieron hacer su primera página web. Ahora queremos, obviamente, darle un poco más de glamour. Pero vamos a ir poco a poco. Lo más importante que ustedes tienen que entender es que esta estructura se repite en todas las páginas web que ustedes visiten. Sea Facebook, sea YouTube, sea cualquier sitio web que ustedes visiten, tiene la estructura de HTML. Los navegadores interpretan este tipo de lenguaje y cuando nosotros programamos luego en otro tipo de lenguaje, como por ejemplo, puede ser PHP, ASP o cualquier tipo de lenguaje, como utilizar ciertos, cierto framework como React o Angular, termina interpretando un código HTML que es lo que puede entender nuestro navegador, por decirlo de un modo. Muy bien. Vamos a ver algunas etiquetas más. Vamos a agregar, por ejemplo, una etiqueta H1. Vamos a explicar ahora qué es. Recuerden que siempre tenemos que cerrar nuestra etiqueta. Y lo que estamos haciendo básicamente acá es diciendo que el hola mundo ahora no es solamente un texto peladito volando en nuestro cuerpo, sino que está contenido dentro de la etiqueta H1 que hace referencia a un título o una cabecera. Podemos agregar un H2, un H3 o un H4, por ejemplo. Podemos agregar un H2. Cerramos, cerramos nuestra etiqueta y le vamos a agregar un mensaje. Chau mundo. De ese modo vamos a obtener dos mensajes en nuestro cuerpo del navegador que va a decir hola mundo y chau mundo. Lo guardamos, nos vamos al navegador, le damos F5 y fíjense que nos trae un hola mundo y un chau mundo. Este tamaño obviamente es porque lo tengo agrandado al 400% para que se vea bien, pero este sería el tamaño normal. Hola mundo, chau mundo. Vamos a agrandarlo para verlo bien. Bien. Estas son dos etiquetas muy simples, H1 y H2, por ejemplo. Vamos a ver algunas otras, como por ejemplo puede ser un párrafo, por ejemplo. Vamos a convertir esta etiqueta H1 en un párrafo. Y al chau mundo la vamos a convertir en otro párrafo. Fíjense, aquí me faltó el slash. Muy bien. Ahí tenemos dos párrafos dentro de nuestro body. Mostrando hola mundo y chau mundo. Vamos a darle guardar. F5 y fíjense que ahora no tiene más esa estructura de título que tenía antes, que estaban en negrito y más grandes, sino que son simples textos separados por un espaciado, que es el espacio que tiene por defecto los párrafos en HTML. ¿Se puede editar? Sí se puede editar, ya lo veremos más adelante. Muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a eliminar nuestros párrafos. Vamos a dejar los dos textos. Y vamos a dejarles este enter aquí en el medio. Uno en principio pensaría de que, bueno, ese enter entre medio haría que salte uno abajo del otro. O sea, un renglón entre medio. Pero la interpretación del HTML, al no tener etiquetas y espacios en blanco, no importa cuántos espacios en blanco yo tenga, todo va a ser interpretado solamente como un solo espacio en blanco. Le vamos a dar F5, un solo espacio en blanco entre medio. Incluso, si yo pusiese un montón de espacios entre medio, lo guardamos, y lo ejecuto de vuelta, fíjense que sigue dejando un solo espacio. No importa cuánto espacio en blanco dejemos, para HTML es un solo espacio. Muy bien. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hago para que dos textos, sin usar párrafos como antes, esté uno debajo del otro? Utilizamos una etiqueta que se llama BR, y acá vamos a ver algo. Vamos a ponerlo así para que sea más claro. Vamos a ver que hay algunas etiquetas que no tienen un principio y un final, como normalmente vimos, sino que se cierran, perdón, se cierran ahí mismo. No es un BR, BR, slash BR, como normalmente venimos haciendo con todo, sino que simplemente, como esta etiqueta no contiene nada adentro, se cierra ahí mismo. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Vamos a darle a ejecutar, F5, y fíjense que ahora se puso un interlineado, un renglón, un salto de línea entre ambos. ¿Quisiera que hubiese más salto de línea? Bueno, simplemente tengo que agregar más BRs, por decirlo de algún modo. Le damos guardar, y ahora va a tener tres saltos de línea entre medio. ¿Sí? Muy bien. Son etiquetas muy básicas, muy simples, pero importante aprender la estructura, ¿sí? Lo importante de esta primera clase, van a ser todas clases muy cortas, muy simples, y que ustedes puedan practicar. Es que tiene un comienzo y un final, y toda etiqueta está contenida dentro de otras, ¿sí? Todo lo que no tenga el menor y el mayor, como por ejemplo el mundo, el chaumundo, o nuestra primera web, es texto para el HTML. Y otra cosa importante es entender que lo pueden armar y programar en un blog de notas, por ejemplo, tan simple como eso, guardándolo con la extensión HTML, para verlo en su computadora local, o pueden utilizar un editor web, como el que nos ofrece 3DW School, para poder visualizar nuestros ejemplos. Por ejemplo, vamos a copiar aquí lo que nosotros hicimos en el blog de notas. Fíjense que tiene una ventaja. Le pone colores para poder... Sea más factible la interpretación o la lectura para nosotros. Entonces, lo que está en negro, básicamente, es texto común. Lo que está en rojo, bordo, son las etiquetas. Y los caracteres en azul son los caracteres que nos sirven para identificar dónde comienza, dónde termina una etiqueta. Si le damos en Run, nos va a mostrar aquí nuestro resultado. Muy bien. Otra ventaja que tiene este editor. Podemos utilizar cambiando el color. Podemos guardar el archivo. Podemos rotarlo para que esté uno arriba del otro. Son algunas ventajas que pueden ser bastante útiles. Espero que les haya servido como una introducción para poder entender de qué se trata HTML. Que es muy simple. Todo el mundo lo puede aprender como un primer paso hacia la programación web. Y no hay que asustarse en ver líneas y líneas de código. Sino que con simple etiqueta que podamos ir aprendiendo. Vamos a poder llegar a armar un sitio web tan complejo como nosotros lo decíamos. Como queramos realmente llegar a aprender. También es importante entender de que la introducción a HTML no nos va a llevar a poder crear sitios web complejos. Como Facebook o como un visualizador de videos. Porque necesitamos otro tipo de herramientas adicionales. Conocimientos adicionales como puede ser por ejemplo Javascript, CSS o PHP o ASP. Que ya son lenguajes de programación. Entonces los invito a que puedan seguir aprendiendo. Si llegaron hasta acá es porque están interesados. Los felicito por eso. Y espero que puedan continuar aprendiendo. Al igual que yo deseo continuar compartiendo con ustedes todo conocimiento que puede llegar a tener. Que tengan un hermoso día. Buenas tardes o una excelente noche.